¿Alguna vez te has preguntado quién domina el universo? Todos los planetas que existen, todas las galaxias, todas las estrellas. Claramente existe una élite de seres extraterrestres, conocidos como los reptilianos. Pero estos reptiles no son más que súbditos de alguien mucho más poderoso, quien los controla y les da órdenes. Este alienígena que vemos en pantalla es el que controla todo nuestro universo. Diversos chamanes, como Credo Mutua y otros más, le han llamado el maestro de los reptilianos. Si bien se desconoce de qué raza pertenece, podemos deducir que también es un reptil, pero de otra especie. Es un ser que podríamos describir como al mismísimo demonio. Todos los males que nos agitan en la tierra son culpa de esta criatura, pues maneja la gran religión y el sistema de gobierno mundial de la nación más poderosa del mundo. Muchas civilizaciones del universo han luchado por liberar el cosmos, pero él tiene una tecnología y unos poderes totalmente sobrenaturales, además de tener a toda una élite de reptilianos que lo ayudan. Es una especie de dios maligno con poderes espirituales. El hecho de tener tanto poder es porque fue uno de los primeros seres en existir en el universo. Algún día la ayuda llegará de otro universo, quienes detendrán a este siniestro rey cósmico, pues la única esperanza que todos los seres tienen en el universo es que la ayuda llegue desde un universo externo a este, desde un universo ajeno a este, y que así la tierra y el cosmos pueda ser salvado. Ya que tal vez, y es muy probable que en otro universo existan civilizaciones sumamente avanzadas, sumamente poderosas, que puedan hacerle frente y dar de baja a este ser tan negativo.